A mí me gusta contar historias porque al escuchar te desestresan y te hace salir de la rutina. Un lugar que yo no creo que hay magia, estoy seguro. Nos ha tocado ver naves, como que aparecen y desaparecen. Aquí dicen que la gente vive más, será porque la peña nos da energía. Estar cerca de una montaña te hace sentir protegido. Aquí la peña es la que nos cuida a todos. La mejor enseñanza es la que te llega como magia, cuando ella te busca a ti. Y si te llega hay que transmitirla. Cuando tú eres feliz, es que todo lo que está a tu alrededor te llena. Te presentamos a personajes como Don Benjamín solo porque nos gusta que los visiten. Visita querétaro.travel. Descubrirás cosas de Querétaro que nadie más te va a contar.